Comenzamos con la primera información de la jornada y esta sí que es muy preocupante. En la comuna de Corral se anunció una emergencia sanitaria debido a los casos de ANTA en el puerto. Esto lo anunció el Ministro de Salud. Una alerta sanitaria por los casos de ANTA conocidos en la zona decretó el Ministerio de Salud tras la visita de la máxima autoridad de la cartera el fin de semana el Ministro Jaime Mañalich. Según palabras del mismo, esta es una medida que considera más y mayores recursos para la creación de una verdadera alerta epidemiológica. Y en ese contexto hemos acordado la dictación de un decreto de emergencia sanitaria que permite contar con fondos adicionales para el manejo de esta situación y que le dé garantías a la población de que no vamos a tener más contagios. Yo lo que no voy a hacer es un llamado a la tranquilidad. ¿Y por qué? Porque el problema de salud está latente. Vale decir, nosotros tenemos aquí una situación epidemiológica que no está totalmente controlada. Acerca de estas medidas y de la implementación de las mismas, se refirió el Ceremi de Salud Richard Ríos, quien participó junto al Ministro de la visita a la costera comuna de Corral. Se plantearon una serie de medidas de orden epidemiológica, entre ellas, por ejemplo, la colocación de una serie de trampas en el entorno del hospital, en el entretecho del hospital, y además, también se abordaron con trampa las viviendas de los pacientes que en ese momento teníamos hospitalizados. En ese momento, estoy hablando del día 25 de marzo, nosotros declaramos una situación de alarma sanitaria para el Corral, y empezamos a proveer, con recursos propios y recursos que el señor alcalde nos proporcionó, la suficiente cantidad de raticidas para poder empezar a actuar de inmediato. Estas medidas vienen en directo beneficio de la ciudadanía, que manifiesta su patente preocupación por los casos de ANTA y los fallecimientos existentes hasta la fecha. Claro que se siente el ambiente donde uno va, las personas comentan, y también, de repente, existe un temor de la gente que pueda contagiarse con algún tipo de enfermedad. Por lo menos aquí en todo el pueblo han dado con temor sobre esas cosas, pero uno tiene que estar tranquila porque confiándose solamente en Dios. Sí, sí, igual la gente ha tenido temor, igual tenemos un poco de miedo, para que lo hiciese que no. De esta forma, culminó la venida del ministro de Salud a la región de Los Ríos. Una visita obligada, dada la gravedad de los hechos, pero que deja mucho más tranquila a toda la ciudadanía, debido a la implementación de las nuevas medidas de seguridad y control.